Estoy a punto de hacerlo, amiga Hola, soy Camila Moreno y me gustaría un país donde el pueblo mapuche fuese un pueblo valorado y sumamente estudiado incluso en las escuelas. Me gustaría un país donde todas las disidencias y los trans y la homosexualidad fuese totalmente reconocida y aceptada, así como la homoparentalidad. Me gustaría un país con educación, con salud, de calidad, gratuita, un país con paridad de género, un país donde se hable primero de justicia antes que paz. Baja el arma, le dije pidiendo No seas cobarde, por favor ¿Dónde están mis hermanas? Sin ellas estoy perdida Sin ellas estoy a punto de hacerlo Amigas, quememos el reino Amigas, quememos el reino Cuando descendí a los infiernos encontré mucha gente que quería salir Quise caminar como ellos e intentar entender lo que nos ha creído Quemaremos a los demonios asesinos cobardes dueños de la nación Siempre supe que no hay tierra de Dios Esta tierra es de las dos, de indígenas y de marginales Esta tierra es de mi hijo, el paganismo, el erotismo salvaje Esta rebelión que ahora viene hacia mí Y yo la voy a recibir entre mis piernas que ahora tiemblan y arden Yo la voy a recibir con este fuego para poder amarte Amigas 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 Quememos El reino Amigas Quememos El reino Quemaremos a los demonios asesinos cobardes dueños de la nación Quemaremos a los demonios asesinos cobardes dueños de la nación Siempre supe que no hay tierra de Dios Esta tierra es de las dos, de indígenas y de marginales Esta tierra es de mi hijo, el paganismo, el erotismo salvaje Esta rebelión que ahora viene hacia mí Y yo la voy a recibir entre mis piernas que ahora tiemblan y arden Yo la voy a recibir con este fuego para poder amarte Yo la voy a recibir con este fuego para poder amarte Yo la voy a recibir con este fuego para poder amarte Amigas, quememos el reino Amigas, quememos el reino Quemaremos a los demonios, asesinos cobardes, dueños de la nación Quemaremos a los demonios, asesinos cobardes, dueños de la nación Quemaremos a los demonios, asesinos cobardes, dueños de la nación Llevaremos a los demonios, asesinos, cobardes, dueños de la nación